El 21 Ayuntamiento de Mexicali a través del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física INVECUF puso en marcha la edición número 36 del torneo de béisbol de los barrios. En la inauguración estuvo presente el presidente municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez, el vicepresidente de la Academia de Juventud de la Major League Baseball, Darrell Miller, el director de INVECUF, Julio César León Ortega, César Osuna Brambilia con la representación del INDE Baja California y el gerente del Club Águilas de Mexicali, Dio Murillo Royers. Durante el desfile de equipos se hizo entrega de un juego de pelotas a cada uno y así dar paso a la máxima fiesta del béisbol infantil de Mexicali. No olvides darnos like y compartir nuestras publicaciones en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram y YouTube en las que encontrarás fotos y videos de tus jugadores y equipos favoritos.